Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta es mi información. Empresarios de la capital tamolipeca rechazan la iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social y exhortan a los diputados federales a no tomar decisiones apresuradas que lesionen la economía personal de obreros y patrones. La iniciativa que reforma la Ley del Seguro Social incrementará las cuotas obrero patronales en perjuicio de la creación y consolidación del empleo para los trabajadores, así como la economía de los empresarios de México. El Consejero Nacional de Seguro Social y presidente del Consejo Coordinador Ciudadano Armando Amin Rodríguez en rueda de prensa rechazó esta iniciativa. Ya que pretende aumentar el salario base de cotización para el cálculo de dichas cuotas al homologar las bases de cálculo de las contribuciones del IMSS y del Infonavit con las impuestas sobre la renta, su impacto potencial es a 7 millones y medio de trabajadores con un costo total de aproximadamente 5 mil millones de pesos para la economía mexicana. Aseguró que la crisis del IMSS no es para la cotización obrero patronal, sino por exceso en el control colectivo, por las altísimas prestaciones que otorga y la bajísima calidad que presta. Las causas del problema financiero del IMSS no es de recaudación, sino de su elevado costo laboral. 14 millones de trabajadores cotizantes mantienen a 389 mil trabajadores con prestaciones de lujo. Para Grupo Mi Radio, Jessica Guerrero.